¡Gracias! Cuando llega la noche y me encuentro sin ti Me doy cuenta es entonces que yo ya te perdí Yo sé que te has enamorado, espero que seas feliz Lo nuestro ya se ha terminado, lo nuestro ha llegado a vivir No pienses que me haces llorar, no pienses que me haces sufrir Fui yo quien se fue de tu lado, fui yo quien te hizo sufrir No pienses que me haces llorar, no pienses que me haces sufrir Fui yo quien se fue de tu lado, fui yo quien te hizo sufrir ¡Vácila Guillermo! Pero como voces, la gente oye, mira, mira Al conocer el amor, siempre hay luce o dolor Como saber que me amabas, mi alma había recorre Jamás me dijiste te quiero, todo se lo sabía en tu amor Lo nuestro ya se ha terminado, lo nuestro ha llegado a vivir No pienses que me haces llorar, no pienses que me haces sufrir Fui yo quien se fue de tu lado, fui yo quien te hizo sufrir No pienses que me haces llorar, no pienses que me haces sufrir Fui yo quien se fue de tu lado, fui yo quien te hizo sufrir Vacila, 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 cariño Para que sufra, sube hoy Pero como voces, cariño, papá ¡Vácila Guillermo! No pienses que me hace llorar, no pienses que me hace sufrir Fui yo quien se fue a tu lado, fui yo quien te hizo sufrir No pienses que me hace llorar, no pienses que me hace sufrir Fui yo quien se fue a tu lado, fui yo quien te hizo sufrir No pienses que me hace llorar